Para nosotros es importante que participen las familias y también que participen los chicos, como estoy viendo acá, varias clases del liceo, porque se trata de prevención también. Nosotros tenemos hoy 11 centroscuchas en todo el departamento, descentralizado de la oficina, y tenemos una oficina, digo que está con un gran equipo y que no terminamos con el tema, pero por lo menos sabemos que estamos haciendo las cosas bien. Consideramos que ha sido muy buena la participación, se han comprometido mucho los centros educativos, la salud, y para nosotros eso es muy importante, tanto pública como privada, la junta departamental, es importante la presencia, y estar comprometidos en un tema que afecta a toda la sociedad. Aquel que no tiene el problema, digo, que prevenga, y el que lo tiene, que estamos a las órdenes en la calle Burné, en la Tribuna Sur, con la oficina de la Dirección de Adicciones. Lo que hay que conseguir es la unión y trabajar en ayudarnos entre todos para lograr una sociedad mejor. No se olviden que los chicos de hoy son el futuro de mañana. Intendencia de Maldonado. Construyendo futuro.